Música Si amigos queridos, ser en tu vagina Que ya puse a casa, pues ahí termine Ya puede coger, ya ande viejo beba Ya ande ranga y pamo pa' tijana A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare Música Biblia peoí, del libro de Isaías De cincuenta y cinco, del círculo C Ya ande cargó, un peñán de Dios Y en chare con la oportunidad A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare Música Música Usted va a decir, ya ande mi peme Peme, Jesús be, ya ande le cobe Hoy lleva el tiempo, a ni le tardaste Porque Jesucristo, oh, también te A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare A pico, ya ande va aizar un piña En el corazón, ya mojate Ya ande gaizu be, ya ande le cobe Si a gente boi, ya ande a pojare Música Música Música